En la semana pasada tuvimos siempre lo mismo, hay dos vuelos cada día, solo el miércoles y el viernes tuvieron tres, en los cuales sí tuvimos el arribo de tres butiapanecos más, los cuales teníamos en lista de deportados, ahora tenemos más que todo catorce en lista de deportados que ya tienen su pase especial de viaje, solo estamos esperando que les brinden la fecha exacta para que ellos sean repatriados aquí a Guatemala. ¿Esas tres personas son de Jutiapa o son de algún municipio de Guatemala? Son de dos aldeas de acá de Jutiapa, siempre de aquí del Tantón Valencia y de, es que los nombres son un poco complicados de aquí de las aldeas, pero es de otra aldea aquí cerquita de Jutiapa y la otra persona es de aquí del Progreso que está en proceso de repatriación, de deportación, perdón, pero esas tres personas ya vinieron, otros nueve que tenemos y son, hay personas de Jutiapa, de Mita, de Santa Catarina, de Santa Catarina Mita, estamos esperando que nos den la fecha exacta para estarlos esperando acá en Guatemala. ¿Recomendaciones para la familia a la hora de que deporten a alguna familia? Sí, pues que se abocan acá con nosotros, siempre al tanto estén al pendiente, llamándonos y nosotros siempre en el momento que nos aparezca en el listado el nombre de la persona que nos brindaron, les avisamos a ellos por si ellos se quieren abocar a la Fuerza Agra de Guatemala para que los estén recibiendo, o si no, el consulado se encarga de irnos a dejar hasta la terminal de buses y pagarles el pasaje para que ellos vengan sin ningún problema hasta acá a Jutiapa. ¿Aproximadamente cuántos Jutiapa niños han regresado o deportados en este año? En este año ya llevamos como 40 en Tampano de Correpatrión.